Neymar, esa duda, esa duda constante en el vestuario culé, ese silencio que se rompe, que rompe el mismo, con unas palmadas antes de saltar al terreno de juego. Para animar a los suyos, a los que aún son suyos, pero todo despacito, con calma, a cámara lenta. Y se va, pero vuelve, para romper esa calma y ese silencio a lo bestia, con fútbol, con goles, con su M y con su S, que le dan las gracias y que le buscan, para que no se vaya, porque ayer fue un buen, pero contra la Juve otros dos. Tres goles que le convierten en el pichichi de esta pretemporada. Está siendo el protagonista fuera del campo, pero sobre todo de él, juega, piensa y le mima. Pogba también después del partido. Se abraza, se ríe, y entonces es cuando Neymar habla, ya así las botas puestas, al oído, bien tapado, a lo que Pogba reacciona así, ¿sobre qué? No lo sabemos, pero bien puede ser sobre su futuro, sobre lo que todo el mundo habla, para acabar con una foto, con quien sabe más que el resto, porque el resto de momentos solo sabe que Ney en el campo habla de maravilla.